No olvido el día en que te vi, ibas muy abrazada No sé si enamorada, pues te miraba y también me veías a mí Pues claro que te sonreí, me salió del alma, yo no lo planeaba Acuérdate que existe alguien junto a mí Ya lo sé, que en encontrarte me tardé Pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo puede haber Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos Nos hacemos tontos, a veces locos, pero tus ojos me dicen que Entre tú y yo tenemos un secreto Y un día de estos voy a robarte un beso con pasión Y vas a ver que este secreto puede volverse amor Por eso te hice esta canción Para que bailaras Falta tu nombre es precaución Pero va dedicada Ya lo sé, que en encontrarte me tardé Pero me enteré cuando te miré que entre los dos algo puede haber Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo vemos Nos hacemos tontos, a veces locos, pero tus ojos me dicen que Entre tú y yo tenemos un secreto Y un día de estos voy a robarte un beso con pasión Un beso con pasión Ya sé que hay alguien más en tu corazón Ya sé que hay alguien más en tu corazón Pero también sé que todo se vale en la guerra y en el amor Entre tú y yo tenemos un secreto Y un día de estos voy a robarte un beso con pasión Y vas a ver que este secreto puede volverse amor Y vas a ver que este secreto puede volverse amor Ooooooooh Ooooooooh Va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón, como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh Es hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Flowrider Again, you're sexy, I like your body, you're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water? Sí, mami, ben, I got need ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I came to dance with your girl, come and dance with me Voy a aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Estoy bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Come in, come in, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo, y baila conmigo Come in, come in, come and dance with me Let me go and I'ma take the lead, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo Voy a aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura, mi cintura, cintura Mi cintura, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.